Marcelo Tinelli a todos sus seguidores al compartir una fotografía de la mano Milat Figueroa continuó con la aparición de ella en los cumpleaños familiares y las vacaciones en la pareja y detalló los motivos de aquel anillo que parecía ser de diamantes con los hijos del conductor sobre todo con las hijas más grandes del morocho sakira le habría puesto una orden de restricción a clara chía martí para que no se acerque a sus hijos flor vigna rompió el silencio sobre su supuesto romance con pedro alfonso así fue el festejo de magnolia vicuña con benjamín vicuña por su cumpleaños las mejores fotos de panam y su familia de vacaciones en el caribe noticias el cuñado de sergio masa cruzó a daniel saía limarí clare ley detalles en que afecta su posible derogación caras que pasará con camilla parker volch cuando muera carlos tercero porque no será más reina para brisas la fiat fiorino tendrá un nuevo motor compartí esta nota marcelo tinelli enloqueció a todos sus seguidores al compartir una fotografía de la mano de milat figueroa con un anillo que parecía ser de compromiso en su dedo anular el conductor no respondió a las consultas pero se supo que sólo se trató de una muestra de amor sin nada formal pactado la relación del conductor y la modelo es uno de los noviazgos y del momento comenzó con la participación de milat en el bailando 2023 y continuó con la aparición de ella en los cumpleaños familiares y las vacaciones en punta del este junto a los hijos de marcelo en el día de ayer el morocho compartió la fotografía de un anillo lujoso en el dedo anular de figueroa lo que dio a entender que se habían comprometido las redes se revolucionaron y todos sus seguidores comenzaron a consultar si realmente se venía la boda de o para este 2024 pero luego de tanta incertidumbre se supo que no hay planes de una unión nupcial tele show se comunicó con un amigo íntimo de la pareja y detalló los motivos de aquel anillo que parecía ser de diamantes con un valor mayor a los 1500 dólares según la fuente le reveló al medio se trató de un regalo en muestra de cariño y el padre de juanita tinelli lo compró en mendoza lugar al que viajó para continuar con la filmación del día latichow sobre su vida junto a sus hijos si bien el amor crece día a día por el momento no hay planes de una boda ya que aún siguen conociéndose marcelo tinelli se muestra muy enamorado de milat figueroa y juntos siguen trabajando para afianzar la relación de la modelo con los hijos del conductor sobre todo con las hijas más grandes del morocho ya que ambas son mayores que la modelo suscríbete